Un dato curioso que anoche estuve reunido con algunos amigos que no puedo mencionar ahí en Carlos Paz y me daban un dato curioso de Carlos Paz. Esta es la mejor temporada de los últimos 10 años. Lleno, total, a tal punto que en algunos casos la municipalidad está pidiendo a los vecinos que alojen gente porque bueno, no hay posibilidad que le permitan a la gente poner carpas y usted tiene un lugarcito lleno lleno de gente. Como sucede en Cosquín a veces, que no le pide la municipalidad pero a algunos vecinos alojan gente. Bueno, y un dato que me aportaban algunos, entre ellos había empresarios teatrales, es que a pesar de haber mucha gente, no se va a poder repetir la cantidad de espectadores del año pasado. Entonces la pregunta es, ¿cómo más gente y menos espectadores en los teatros? Bueno, el interrogante parece ser que se dilucidaría por este lado. O este año hay mucha más gente o el año pasado algunos vendieron, o mejor dicho, dijeron que vendieron lo que no vendieron. O contaron mal la gente. Sí, o contaron mal la gente o vendieron muchos más tickets. O aumentaron mucho las entradas, esa es otra, ¿no? No, porque es por número de espectadores, no por monto. No, pero si la entrada es más cara hay menos gente que puede acceder. No hay tanto, no hay tanto. Pero los estudiosos de este tema se inclinan porque al menos dos de las obras que estuvieron el año pasado, una de ellas no está, la otra sí, inflaron o pasaron números en planilla mucho más de lo que vendieron. Y parece que por ahí podría estar la gran diferencia que hay, pero hay una diferencia importante en cantidad de espectadores que coincide con los espectadores que podrían haber tenido de más algunas de las obras que tuvieron el año pasado. Ahora, ¿no es un contrasentido desde el punto de vista tributario? De acuerdo como vos lo mires. Pero si vos pasas más espectadores... Sí, tenés que pagar más impuestos. Por supuesto, eso supone, viene de la AFIP, por ejemplo, te hace un punto fijo, como le llaman, y un prorrateo, te dicen tiqui, tiqui, tiqui. Sí, además tenés que pagar a Argentores, también tenés que pagar a Argentores. Pero vos también podés vender una entrada, te hace cargo de Argentores, y te ingresás al sistema un dinero que a lo mejor tenías guardado. O también puede ser que haya menos gente, menos espectadores este año, cosa que no creo. Están trabajando todos, digamos, al que peor le va, según esta fuente que yo tuve anoche, hablé con tres empresarios importantísimos de Carlos Paz, un par de funcionarios y periodistas. La obra que peor le va, tiene un cuarto de sala. Sí, un cuarto de sala, bueno, a lo mejor, por lo menos no va a perder. Por lo menos no va a perder. Y si pierde, no va a ser de manera escandalosa. Y a una de las que le va muy bien, una de las que le va muy bien, por alguna información que yo poseo, ha trabajado en algunas funciones con un poquito menos de la mitad de la sala. Puede ser. A una que le va muy bien. Muy bien. No digo todas las funciones, pero por ahí, una primera función, que a las nueve de la noche, la primera... A las diez. A las diez. Esa primera función ha tenido algunos días de mitad de sala. Mitad de sala. ¿Está bien? Sí, es posible. Es posible. ¿Y eso qué le va bien? Le va bien. En realidad yo creo que la temporada ha sido muy buena para todos. En el sentido de que, bueno, han tenido público. Algunos no el suficiente como para ganar dinero. Sí. Algunos apenas como para salvar los gastos, otros para llevarse unos manguitos y otros para llevarse muy buenos mangos. Está bien. Es decir, hay cuatro obras que les va bien. Pero hay que tener ganas. Digo, pienso en los que hace muchos años que vienen a Carlos Paz. Hay que tener ganas y mucha pasión por lo que uno hace obviamente para venir varios años seguidos y que sea para salir derecho, digamos, salvar los gastos. Hay algunas obras que, bueno, en realidad los actores no son los que pierden, pierden los empresarios. Los actores. Para el actor es trabajo, para los directores es trabajo, para los coreógrafos es trabajo y, bueno, es el riesgo que asume el productor. En realidad es el que pierde. Pero el productor pierde un año, gana el otro, o gana dos o tres temporadas seguidas en otra empata, o gana en otra plaza y compensa con lo de acá. Pero me parece que en términos generales es buena la temporada. Mariano Yudica, cuando vino acá, dijo que... Mariano Yudica está re contento. Lo vi anoche allá, me hizo señas de todo. Yo le dije, che, cómo, narguita, boom. Dijo que Sonofil es la productora, ¿no? Sonofil. Sonofil. Dice que había invertido, dijo acá, que había invertido cerca de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, sí. Supongo que eso será lo global entre la parte técnica y la producción con los actores. Y no porque hay muchos actores que van en un porcentaje con la entrada, tendrán un fijo y un... Digo, que 10 millones para, digamos, llegar a esa cifra de 10 palos y después ganar plata. Bueno, pero acá tenemos extravaganza que... Plata. Yo recuerdo que prácticamente se pagó un teatro con una temporada. Creo que la primera temporada de extravaganza fue ese que pagaron hasta la inversión del espectáculo y del luxo, creo. No, no. Pero le fue muy bien. Obviamente, después tenés espectáculos que... Después hay que ver también si lo que se dice, no lo digo por Mariano Yudica porque no conozco el caso, pero digo, después hay que ver. Si lo que se dice que se invierte, es verdad que se invierte. Porque así como se dibujan las cifras de los espectadores, también se dibujan las cifras de a lo mejor algún espectáculo. No vi el de Mariano... Insisto, no fui ni siquiera vi la obra de Mariano Yudica, no es por él que lo digo. Digo en general, a veces dicen, invertimos tantos, miles de millones, y vas al teatro y es... No, la de Yudica tiene... Tiene mucha plata puesta, me parece. Bueno, no sé los números finos, pero tiene cosas interesantes puestas en técnicas. Es cortoso. Quizás yo esperaba más por todo lo que ellos habían dicho con respecto a que traían Disney y a Carlos Paz y demás. Quizás esperaba más cuando fui a verlo, pero de todas maneras se nota que hay una inversión. No, hay una inversión grosa. Y la técnica es muy cara. Eso que dice Ivana tiene que ver con lo que dice Lagarto, para ingresar un dinero, digamos, blanquear una plata, que a lo mejor la tenían guardada por otra cosa, y la ponen ahí, haciéndola figurar. Bueno, a mí me llamó la... Forma parte de la producción de una obra. Me llamó la atención eso, de que hay menos corte de ticket hasta ahora, ¿no? Que el año pasado. Ayer yo lo escuché a Comba. Sí, ¿qué dice Comba? Voy a hablar de Carlos Paz, hace 10 años que viene. Mucho más. Y le preguntaban en Cadena 3 si esta era la mejor temporada de los últimos 10 años. Dijo, yo creo que no. Yo creo que la última es mejor de los últimos 2 o 3 años. Dijo, a mí, en lo personal, me ha ido muy bien. Años 2003, 2004, 2005. Siempre ha traído obras importantes. Sí, bueno, con Gimbur, con Gimbur le ha ido muy bien. Han hecho un esfuerzo y han hecho una producción realmente... Después tenían excitante, tuvieron excitante con... Dijo, a mí me ha ido muy bien acá. Sí. Pero yo creo que esta era una temporada buena y la mejor de los últimos 2 o 3 años en Carlos Paz. No sé si de los últimos 10, porque el traitero dice yo, me ha ido muy bien en los primeros años de la década... Sí, sí. En la primera década del 2000. Bueno, porque en esos años también ocurría lo que ocurrió ahora. Se polarizaba, hace 3, 4 años, se polarizaba extravaganza por un lado y el resto. Y este año me parece que se atomizó un poco más. Está más distribuido. A extravaganza le va muy bien y al resto también le va bien. En cambio, en años anteriores era todo para un lado y el año pasado recuerdo que era extravaganza y... ¿Cómo se llama? De Peter y Paula, ¿no? Sí, de Peter y Paula y Nazarene. De Planteaño, Nazarene. Y los Grimaldi. Y los Grimaldi, claro. Y bueno, estaba allí. Y el resto. Ahora me parece que está todo un poco más distribuido. Ahora en la tabla de posiciones hay 4, 5 y hasta 6 obras que le están bien. Sumando a eso, el Negro Álvarez le va muy bien. Y va solo un día. Va solo un día. Complicamos también que la gente no tiene... Tampoco. Claro, es lo que venimos diciendo que arrancó la temporada. No sé cuántas familias tienen dinero para ir a ver más de una obra. Exactamente. No sé si... Otro día en Carolina una señora dijo que iba a ver dos, pero eran un matrimonio que no tenían chicos, por ahí tienen unos manguitos para gastar, pero no sé cuántas familias lo pueden hacer. También está el famoso 2x1 en Villa Calocá. Sí, también hay descuentos. Hay descuentos. En los hoteles hay descuentos, hay cuponeras, hay un montón de maneras también para que el público acceda a más de una obra sin pagar la totalidad de la entrada. Una cosa es el costo publicado y otro es el real. Lo que se paga realmente. Lo que se paga realmente porque, bueno, hay mucho 2x1. Mucho 2x1, mucho a obra social. Los gobiernos de las distintas provincias por ahí compran remesas. Van contingentes a veces que los traen de provincias o de pueblos del interior a ver justamente con la entrada pagada. Y una cosa de que yo siempre rescaté de la mole-moli, por ejemplo, que yo le decía es honestidad brutal lo tuyo y que él siempre decía en la temporada que hizo en Carlos Paz que le fue mal y que salía y decía yo salgo a la vereda y le digo a la gente por favor entren. Que sale Daskole y les dice entren por favor que necesito llenar la sala y no vendo entradas. Y eso, él lo cuenta porque él es así, honesto, no tiene ningún problema y lo dice. Pero eso lo hacen un montón. Lo hicieron el año pasado y lo hacen este año también. salen los productores a la calle y entonces hay maneras de entrar al teatro sin pagar también. Y el pobre Sofóbic que había hecho un convenio con un súper y hicieron un lío bárbaro. Dos latitos de atún te daban una entrada por el teatro y le sacaban en cuero todo el país. Es un percurso. Pero forma parte del negocio, forma parte del negocio. El ingenio forma parte del negocio. Bueno, muy bien. Señores, 9 de la mañana con 23. Bienvenido.